Perdón, lo que pasa es que me estaba combinando un poquito a mí mismo. Mi nombre, mi nombre de este bombonazo, de este macho, de este potro, es nacizo, 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 que macho, bueno, que fresa y chantilly. Sí. Bueno, más allá de cualquier cosa, yo me amo. Es algo incontrolable, algo más fuerte que yo. Creo que más fuerte que yo estaría como para encontrar a... bueno, lo que pasa es que a mí me gusta, bien arreglado, bien vestido, así todo macho, todo sexy. A ver, ¿a quién me gusta estaría arreglado? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Igual, si... si van ganas y todo, no creo que llegara a ganar así como yo, tan popito, tan rico. Matas, me maté, me maté. Me escuseí un poquito conmigo mismo, eh. ¡Que culo! Bueno, lo que pasa es que, bueno, a quien de ustedes no les gusta apelarse, o sea, por ahí no me van a decir que nunca se mueva las cejas, me van a decir que, no sé, le dieron ganas de tocarse a veces, de cogerse a sí mismo, ¿ah? Sí, hijo, qué choto, qué burdo, ¿dónde la vas a meter? ¿Dónde? ¿Vale? Este es el tigre. No, 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 no.